Nunca bebes, 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 nunca be Así que me traba, 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 hace que me traba, traba, tranquiliza. Como no me voy a trabar con semejantes cosas, me trabo y también se traban todas las pinches envidiosas. Ella no bebe soda, ella lo que bebe es mimosa, es una cosa seria, extra peligrosa. Así que me traba, 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 ya me tiene grave, ya me tiene grave. Dime si te cabe, dime si te cabe, porque la probé y llorarle que rica te sabe. Yo sé que esto haces tortilla, rapo y pinta que se tijerilla y que eres tranquila entre comillas. O te me patrona que voy a ponerte en la silla pa' jaterte a polazo como llego en Pancho Villa. Si yo fuera tu recién nacido al lago huelga de hembra al biberón, dame pecho que yo soy glotón, mujerón. Esas dos bellezas que rodean tu esternón, son naturales tú dices o ese silicón. Hacer que me traba, 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 hace que me traba, 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 tranquiliza. Te suelto el blanquito, el guayna, bicho el cañabón Tenía el switch para abajo y lo pusiste en on Hace que me trabe, hace que entre en confusión Busco paz, pero por tu fuerte consideración Hace que me trabe, trabe, trabe Quiere que la clave, clave, clave De su corazón adivina por una coñave Suave, sabe, esto no termina hasta que se acabe Hace que me trabe, atrasa mi pecho, adelante 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 Lee to que está Quiere que la clave, won't talk it Quiere que la clave, won't talk it M apologized for my love, won't talk it Quended my love, won't talk it Me in it with this un Gracias por ver el video.